En cualquier momento la largada, suerte señoras y señores, se va a iniciar el 5 y 6, arranca la largada ligeramente mala para Pacific Rose, queda en el último lugar, pero cerca Itana se viene a delantera, avanza Miss Isabela hacia el segundo, en el tercero viene la Generala, en el cuarto lugar viene Pacific Rose recuperándose por la parte exterior de la pista, seguidamente se mete Queen de Nimer, luego está avanzando por la parte interior Marifer Camila, igualmente Baby Camila, enseguida Lagran y ya por la parte central Marifer Camila se quedó última, a unos 12 cuerpos de la puntera en 23 segundos y 3 quintos, los libros 400 metros, domina la situación, Itana ataca, Queen de Nimer por el centro, igualmente viene Pacific Rose por la parte exterior de la pista, mientras tanto también se cuela la Generala por el lado interior cuando gira la última curva, e ingresan ya a la recta final con la yegua, Itana dominando la primera vez, y ataca Queen de Nimer por fuera y la Generala, se cuela por la parte interior de la pista, en plena recta final, Queen de Nimer descuela y se viene a dominar la primera vez, y acaba la Generala por dentro, pero domina Queen de Nimer, Nimer por la noche, está en la punta, y está en la punta, y está en la salida, y no lo le, le gana Queen de Nimer, y ganó Queen de Nimer por la noche, segundo la Generala, tercera etapa, luego del cuarto Marifer Camila, para el quinto Bay Gila, en el sexto, Bay Gila en el séptimo, la gran y ya, en el octavo Miss Isabela, el noveno es, para el ejemplar Pacific Rose, nueve participaron en la séptima, primera válida para el juego de cinco y seis. ¡Peace! ¡Peace! Gracias.